Top 5 mejores rematadores Da miedo, eso sí que da miedo Menudas hostias le pega la bola al bicho Cuidado porque ahí tienes a uno que puede ser... Este está fuerte Me da miedo Me da mucho miedo cuando arma para pegar ¿Más que arroyo? Mucho más Top 5 rematadores de golpe al turno Top 5 pondría número 1 a Agustín Tapia 2 a Lebrón Que saca Juan Lebrón 3 estaría Galán Contra pared de dinero Define Alejan 4 A ver un buen rematador Voy a buscarlo de ranking más abajo Creo que Arnau Le pega muy bien Pero no consigue definir Se prueba en el remate de suspensión Ahora sí Y en suspensión me quedo conmigo ¿Poneme de quinto? Sí, sí, me pongo de quinto ahí Tengo que estar en el top 5 No puedo... Obvio Casi paterno filial Porque además incluso se han trasladado de... El rematador ¿Qué más miedo te da cuando remata? A ver si hay... Mira, tengo dos Arroyo es uno Y Iván Ramírez otro Y Pilleiro es otro Da miedo Eso sí que da miedo Top 5 mejores rematadores No te lo digo del 1 al 5 Te lo digo variado Los pones en el orden que querés Tapia Lebrón Coello Y como hay que barrar para casa Y encima son muy buenos Galán y Alex Ruiz Sánchez Lucho Capra También es el globo para Alex Lund La va a pegar La va a pegar el capitán Y el que más fuerte le pega Te tiro, a ver qué te parece Arroyo Arroyo, Moya Tello 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 la sacude que da calambre O sea, si levanta la mano Tello en frente Creo que no te pones así Es decir, mirale Uy, mirá Me pongo a bloquearlo No sé, pero Tello es otro que le da bonito Lamberti La levanta Mario Huete Se puede marcar por el 3x3 Lamberti Tapia Sancho Porque los 4 están muy, muy, muy atentos a lo que pueda Víctor Mena Ojo, eh Víctor Mena Y... Y Diestro Y Diestro Ahí, a ese le me ha metido a Rakima, eh Sí, sí Ahí lo hizo todo bien Todo bien ¿Qué más fuerte has escuchado que le pegue alguna vez en día? Silingo Bueno, para mí el top 5 de mejores pegadores Para mí número 1, Lebrón Tiene una facilidad para pegarle como ninguno Número 2, eh Plantado, creo que Ale Galán Es de los mejores también en pegada Saltando, creo que Franco es el número 3 Como número 4 voy a poner a Jesús Moya Que me gusta mucho la potencia que tiene Es impresionante Y número 5 voy a poner a Javi Garrido Creo que tiene tanto plantado como saltando, le pega muy bien Que más fuerte le pega O los que tú crees que... Porque me has dicho antes Moya Y de los que más fuerte le pegan Para mí Garrido puede ser uno y Jesús Moya Tienen la iniciativa La va a pegar, la va a pegar, la va a pegar, la va a pegar La va a pegar Ta 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 Bárbara, top 5 de los mejores rematadores del mundo Pues... Galán, Lebrón Tapia Eh... Garrido La bajada de pared Garrido que acelera ¡Wow! Y Coello Al que has escuchado que le pegue más fuerte Que te haya llamado la atención A lo mejor está en estos 5, eh Campanolo ¿Sí? Que te parece que le pega más fuerte Sí, muy plano Sorprende esa bola Alejandro Galán 5 Juan Martín, actual Le diría histórico 1 ¡Feliz! 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 Eh... 4 Javi Garrido 3 Jesús Moya 2 Sale Galán 1 Lebrón Es en mis 5 ¿Y el que más fuerte le pega de todo? Yo creo... Yo... Yo creo Jesús Moya, sin ninguna duda Menudas hostias le pega a la bola, he dicho Menudas animal Silingo también, ¿no? El que más le puede pegar duro Pero le... Pero están ahí, eh Están ahí Ah, bueno, Arroyo también Arroyo, Arroyo, Arroyo Arroyo le pega que... Menudo bestia Lebrón Galán Tapia Estupa Y Coelho Eh... Tapia Top 5 rematadores Eh... Y cuidado porque ahí tienes a uno que puede ser... Este está fuerte Me da miedo Eh... Vamos Eh... Galán Lebrón Eh... Tello Barría Levanta el globo Ahora va a entrar en juego Tello Tello Coelho Y Garrido Perfecto No puse orden Está fantástico Y el que más miedo te da cuando levanta el brazo Galán Pues no sabes dónde va a ir o por cómo viene Me da miedo Porque lo tuve al lado Por eso me da miedo Perfecto Las descargas de Galán vienen Y va a ir Ale La pega Alejandro Galán Alejandro Galán Eh... Juanito Lebrón Tapia Coelho Y... Para mí Nacho Vilarillo Y el que más fuerte le pega que a ti te da miedo O sea... Te vuelvo al tour Pero... Tiene que ser de cuadro final No, no, no Mario Huete Sin duda Sin duda Mario Huete Me da mucho miedo cuando arma para pegar Más que a rollo Mucho más Mucho más Mucho más Porque no sabes a dónde te va a tirar Entonces hasta el último segundo puede que traigan a ti, a tu compañero, al medio o donde sea Siete Piñeiro y Javi Sánchez Ahí se atreve Mario Huete, sale de la pista y John Santi al canto Ale, Ale Galán Juan Lebrón Juan Lebrón Estupa Tapia Y me faltaba uno que era... ¿Cuál te lo ha dicho el quinto? Eh... Sanyo Sanyo Vale ¿Y el que más fuerte le pega? Que conozcas Aunque no esté en cuadro, eh? Eh... Álex Arroyo Ese es el que más fuerte le pega Le pega muy fuerte ¿Ese es el que más miedo te da? El que cuando tengo enfrente, el que cuando arma, el que más miedo me da, sí Te voy a decir mi top 5 como me has preguntado, pero no quiero decir que sean en orden de mejora peor ni mucho menos La pareja número uno, Lebrón Galán, luego también a Juan Tello, a Agustapia y Franco Estupazuc Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!